Hoy vamos con la toma de contacto con el proyector Emo TN1 que en España se puede conseguir por 499 euros. Vamos a comenzar con el desempaquetado, en cuya cara principal se destacan los servicios de vídeo para los que se ha preparado el producto. En otra de las caras se destacan prestaciones clave como el Full HD nativo y el autoenfoque de la imagen. Dentro de la caja se incluye el alimentador de 120W con cable integrado en un extremo de 1,5 metros. En la conexión de tres puntas se acopla este cable también de metro y medio de longitud. Claro está, junto al proyector se incluye un ligero mando a distancia con cuerpo de plástico en acabado mate que se sirve de dos pilas AAA LR03. Excepto el control direccional, los botones son de goma, habiendo acceso directo a los tres principales servicios de streaming que se pueden manejar. Ajuste del volumen del sonido y enfoque manual. No es un proyector compacto pero tampoco es grande, son unos 12,5 centímetros de ancho por 19,5 centímetros de altura. En cuanto al peso, no llega a los 2 kilogramos. Delante tras esos orificios se encuentra el sistema de ventilación. Esa zona y el lateral izquierdo agarran temperatura tras algún tiempo de uso. Que es lo normal, ahora tienes ante ti la óptica del N1, que usa tecnología LCD, soporta el formato H de R10 e importante cuenta con resolución nativa Full HD. Es capaz de plasmar un tamaño de pantalla entre 60 y 120 pulgadas. Al lado de la óptica dispones del sensor TOF, básico para el enfoque automático y la corrección de la imagen proyectada de no tener el dispositivo en línea recta. El cuerpo es de plástico en acabado mate de 18,5 centímetros de profundidad, abajo indicándose que trae tecnología de sonido Dolby Audio. En la parte trasera tenemos más orificios tras los cuales se encuentran los dos altavoces de 5 vatios cada uno. ¿Qué hay en el margen superior? Pues la conexión para el alimentador de corriente, un puerto USB A 2.0 para medios externos alojados en un SSD o memoria USB, la entrada HDMI, el puerto LAN para la conexión a internet vía cable y finalmente queda una salida de línea para conectar con un equipo de sonido con el que exprimir la tecnología Dolby Audio. En la espaciosa cara superior podrás apoyar una unidad de almacenamiento externo portátil. Ahí tienes el botón de encendido con luz interada. En la base dispones de información técnica del EMOTN1, así como cuatro puntos de apoyo circulares. No falta una rosca estándar para trípode que he usado estos días para la prueba y filmación. Pero otro inestimable recurso es el pie abatible para dar inclinación si el proyector se encuentra sobre una superficie plana. De esa forma se levanta la imagen proyectada. Este equipo con 1 GB de RAM DDR3 y 8 GB de memoria interna eMMC 5.1 no es para nada ruidoso. Además proporciona 500 ANSI lumens que si por ejemplo entra luz natural del exterior permite obtener una visual como la que estás viendo ahora mismo. No es un escenario de uso ideal pero para cierto contenido puede ser suficiente. El visionado óptimo se obtiene estando a oscuras completamente. Cuenta con un sistema de encuadre y enfoque automático aunque esto último solo tiene lugar cuando se enciende el equipo. Luego si mueves el proyector solo se rectifica el encuadre. Se debería realizar un buen trabajo. Mejor cuanto más a oscuras estemos, en especial para el enfoque que se puede manejar de forma manual con el mando. En cualquier momento entrando en el área de ajustes del sistema operativo por cierto Linux puedes pedirle al software que realice un encuadre automático o incluso gestionarlo manualmente si te atreves. Y por supuesto pedirle al proyector que reenfoque la imagen con el fin de obtener una nitidez perfecta. Para tu información desde este área tienes a mano ajustes varios de interés sobre la imagen con algunos modos para simplificar o rectificación manual de parámetros clave como el brillo, el contraste o la temperatura de color. También dispones de un área de sonido que incluye un efecto de sonido envolvente de unos pocos modos del tipo de salida clave por si conectas un equipo externo e incluso puedes mejorar los diálogos. El software contempla cuatro escenarios de proyección, habiendo seleccionado el típico, incluye un temporizador de apagado entre 10 y 120 minutos, solo suspensión con un valor máximo de 8 horas y claro está, puedes emparejar un accesorio vía Bluetooth. No es un proyector con Android TV, está mucho más limitado a nivel de aplicaciones. Hay una tienda de apps propia en la que ahora mismo no he encontrado ninguna para reproducir contenido DivX o MKV desde una memoria USB. Tampoco se puede instalar HBO o Disney Plus o servicios de música como Spotify o Amazon Music. Eso sí, si te aburres dispones del clásico Tetris. En caso de tener chavales en casa será una diversión extra. La experiencia con Prime Video ha sido buena. La verdad, en mi caso no tengo Netflix servicio certificado de forma oficial por parte de la marca. Y no podía ser de otra forma, ver contenido de YouTube es otro de los usos clave para exprimir al máximo el N1. En mi opinión como usuario da la talla en calidad y definición de imagen. Por si te preguntas qué tal suenan los altavoces, debo decir que estoy contento con su desempeño. Te pondré una pista de audio para que escuches con atención, habiendo fijado el 92% de nivel de volumen. Bajo mi punto de vista, el modo de sonido envolvente emborrona el audio a un nivel de volumen alto. Lo que no se notará tanto en un contenido como el que ves ahora. Con una película de acción, el sonido se satura bastante más. El año pasado vimos la llegada de otro teléfono muy interesante y llamativo. Del Nothing Phone One. Es un teléfono que a nivel de prestaciones tiene algunas cosas que yo no habría incluido o habría mejorado. Por ejemplo, tiene un procesor Snapdragon 778G+. Este producto admite la función Screencast, así que puedes duplicar la pantalla de tu móvil Android. Habrá algo de retraso entre el gesto y la acción. Y ya te adelanto que hay desfase entre imagen y sonido, por ejemplo, con un vídeo de YouTube. De hecho, con un OnePlus 11 y Disney Plus se escuchaba el audio pero no se mostraba la imagen. Y no, no se puede proyectar desde un iPhone. En cualquier caso, el proyector puede ser un buen recurso para compartir fotos que tengas en tu teléfono. Y vamos con las conclusiones. Si buscas un proyector para, sobre todo, reproducir contenido de Prime, Netflix o YouTube, el Emo TN1 creo que es una solución muy solvente. Un sonido con los altavoces muy correcto. Calidad de imagen con 1080p nativo. Y también tendremos un encuadre y enfoque automáticos. Sin embargo, el Emo TN1 tiene una serie de debilidades. Por ejemplo, incorpora un sistema operativo Linux que nos limita a la hora de instalar aplicaciones de terceros. No podremos, por ejemplo, instalar, al menos de momento, una aplicación para visualizar contenido de Disney Plus. Tampoco de HMO Max. No podremos instalar una aplicación como VLC para poder reproducir perfectamente contenido de DivX o MKV. De hecho, el software propio del Emo TN1 no es compatible con esos formatos. Tampoco podremos proyectar la imagen desde un iPhone. Y con un teléfono Android para contenido audiovisual, lo que yo he podido ver es que hay desfase entre imagen y sonido. Es muy leve, pero suficiente. Y una cosa que a mí me ha extrañado es que al vincular un altavoz Bluetooth, por ejemplo, un JBL Flip 6, pues ha habido desfase entre imagen y sonido a pesar de reproducir el contenido desde Prime y desde YouTube de forma nativa en el propio proyector. Me ha faltado, asimismo, que en la caja se incluyera una funda de almacenaje y transporte, lo que nos obliga a comprar una funda adicional o aparte, digamos, o conservar en su defecto la caja en la que nos viene el proyector. Me gustaría saber qué opinas del Emo TN1 y si utilizas un proyector en tu día a día, estaría genial que pudieras compartir con nosotros tu experiencia. Si te ha gustado este contenido, dale un buen like, compártelo y suscríbete.